Él es Julio, un niño canadiense de 7 años de edad, quien está a punto de ser separado de su padre y enviado a Guatemala con su madre, ya que todos tienen orden de deportación. María, de origen guatemalteco, y Juan, de origen colombiano, tuvieron cita con un oficial de aduanas de Canadá para recibir la respuesta que no querían oír. Y él dijo, yo les doy mi respuesta hasta el viernes, porque nosotros teníamos cita con él el viernes a las 11 de la mañana, pero la respuesta fue negativa. María y Juan se conocieron en Estados Unidos, hace 12 años pidieron refugio en Canadá, pero les fue negado en el 2011, desde entonces viven de manera clandestina. La madre dice que teme por su vida en caso de tener que regresar a Guatemala, pues ha recibido amenazas de su ex marido, quien pertenece a la temida Mara Salvatrucha. Me golpearon, acá, todavía tengo la seña, y me dijeron que era un mensaje de él, y que de dondequiera que yo estuviera me iban a encontrar, y que si un día regresaba a Guatemala, pues allá me iban a estar esperando. Por su parte, Juan también teme por su vida, ya que salió de Colombia, huyendo del conflicto armado que azotó por décadas a su país, y le teme a los que fueron parte de la guerrilla. Tienen mucho poder y la guerrilla nunca perdona, nunca olvida, y tarde que temprano me encontrarán a mí en Colombia. A pesar de que Julio es canadiense, si los padres reciben la orden de sacarlo del país, ellos tienen que acatarla, mientras tanto siguen con su vida normal. Una corte federal aceptó escuchar su caso y así poder fallar si pueden pedir un refugio humanitario. En caso contrario, tendrían que abandonar el país a las horas siguientes. En Toronto, Canadá, Jorge Contreras, Univisión.